El episodio del Monday Night Raw de esta semana, obtuvo una audiencia de 2.901.000 espectadores. Esto representa un incremento de un 4,4% respecto a los 2.779.000 espectadores de la semana anterior. Hablando de la última edición del Monday Night Raw, el gerente general de la marca roja, Kurt Angle, anunció el debut televisivo dentro del cuadrilátero de Ronda Rousey. La excampeona de peso gallo de UFC, luchará la próxima semana frente a Alicia Fox, en su primera lucha dentro de la marca roja. Tras semanas de ausencia, Naya Jax publicó en su cuenta personal de Instagram, una imagen en la que se le ve tratándose una de sus rodillas, a lo que varios medios han aprovechado para hacerse eco de una posible lesión. A pesar de no pronunciarse al respecto, varios fanáticos han notado su ausencia de los cuadriláteros desde el pasado 22 de julio, cuando Naya se presentó en un show en vivo. La misma WWE, ha anunciado mediante un comunicado oficial en su página web, que la superestrella de la división de peso crucero, Lince Dorado, ha sufrido una ruptura en el ligamento de su pulgar, sin dar información acerca de cuánto tiempo pasará el enmascarado fuera de los cuadriláteros. Otra superestrella del elenco de 205 Live, que podría haber sufrido una lesión, es Mustafa Ali, quien ha subido en las redes sociales una foto sentado en la cama de un hospital. Sin embargo, no existe más información al respecto, por lo que no se ha confirmado la noticia. Según se informa, el luchador Mad Riddle, se ha convertido en una nueva superestrella perteneciente a la marca de NXT. Según lo detallado por el portal informativo Bodyslam.net, Riddle habría llegado a un acuerdo con la compañía, firmando un contrato de tres años de duración. Además, no se descarta la posibilidad de que el nuevo luchador de la marca amarilla, aparezca en el NXT TakeOver Brooklyn, mismo que tendrá lugar un día antes del evento Summerslam de este año. En la última edición del Show Rocko, se realizó un segmento en el que Bobby Lashley, fue atacado por Elias tras haber cantado juntos. Como resultado de ello, se especula un enfrentamiento entre ambas superestrellas en el evento Summerslam de este año, descartando así, los rumores que apuntaban a que Lashley, podía haber sido incluido en la lucha por el campeonato universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar, algo que se había estado hablando durante la última semana. Como ya informamos anteriormente, Rey Misterio aún no ha firmado un nuevo contrato con la WWE, pese al claro interés del luchador por regresar a la compañía. Ahora, el periodista Brian Álvarez, mencionó en una nueva edición del Westling Observer, que el principal inconveniente es que la compañía, pretende que el enmascarado trabaje más fechas de las que él está dispuesto. Además, y como ya se detalló anteriormente, la WWE, pretende contar con Misterio a tiempo completo, sin embargo, el luchador pretende optar por un contrato a tiempo parcial. Como ya apreciamos en el episodio del Monday Night Raw de este lunes, Brock Lesnar regresó a la televisión, y sorpresivamente le aplicó un F5 al gerente general de la marca roja Kurt Angle, antes de agredir a Paul Eymann. Tras esto, varios expertos se percataron que Lesnar retornó más delgado, esto debido a que el luchador ingresó nuevamente al grupo de pruebas de la usada, por lo que es razonable su cambio de físico. Cabe señalar que pese a haber perdido peso, la WWE, lo sigue considerando como la bestia encarnada que siempre ha sido. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Abraham Nite, otro gran saludo para David Yes, un gran saludo para Fenomenal Alcántara, otro gran saludo para Yaref YouTube, un gran saludo para Franco Cortés, otro gran saludo para Beike Leal, un gran saludo para Rollins, otro gran saludo para Iye Itadeo, un gran saludo para Pimo Games, otro gran saludo para José de Klinner, un gran saludo para Yaciel de Santiago, y finalmente un gran saludo y un feliz cumpleaños para Daniel Yomatusteko. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse, adiós.